Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso para hacer un unboxing de la PlayStation 5 versión compactera ¿Te interesa? Acompañame Bueno, acá tenemos la nueva consola de juegos de Sony la nueva PlayStation 5 en su versión con Blu-ray con compactera física la cual nos va a permitir acá tenemos la caja, la primera parte nos anuncia 8K obviamente que esto no lo vamos a ver por lo menos en gaming dentro de poco no lo vamos a ver, 4K 120Hz, si, esto es lo que vamos a apuntar esto es lo que vamos a tratar de llegar en los próximos años con la tecnología HDR Bien, acá nos dice el contenido 8K, 4K y 120Hz HDR va a requerir una pantalla y software compatibles Bien, eso es obvio vas a precisar también un cable HDMI 2.1 para poder lograr 8K, 4K a 120Hz, 4K, claro a 120Hz, a 60Hz no hay problema con HDMI 2.0 Bien, vamos a ver qué nos dice acá en esta parte de la caja el contenido nos trae la consola un control inalámbrico la base, cable HDMI hay que ver qué cable HDMI es el que trae ya lo vamos a ver cable de alimentación cable USB materiales impresos y trae un juego preinstalado el Astro Playroom si miramos la parte de atrás juega como nunca antes velocidad sorprendente disfruta de la potencia de una CPU y un disco SSD acá tenemos ya un disco donde las velocidades de carga prácticamente son ínfimas eso es lo más importante que vamos a tener que tener un disco de 825 GB vamos a tener en la Playstation 5 en este caso también una inmersión impresionante te publicitan descubrí una experiencia de juego más inmersiva con tecnología de respuesta táctil gatillos adaptativos y audio 3D eso también lo vamos a tener que complementar con los Pulse con los auriculares Pulse 3D los que te van a permitir el sonido que está publicitando Playstation 5 que es el Tempest 3D que fue esto que generó la controversia con Dolby Atmos cuál es mejor bueno, veremos ya juegos extraordinarios maravillate con asombrosos gráficos y descubre las nuevas funciones de Playstation 5 disfruta de un catálogo retrocompatible de juegos con Playstation 4 eso está muy bueno mediante la actualización del sistema hay una aclaración también para los jugadores de Playstation 4 en la parte de aquí abajo si no recuerdo mal acá podemos ver la parte de abajo nos dice Dolby Audio o sea que tiene compatibilidad con Dolby Audio DTS HD Master Audio 7.1 HDMI y acá te dice como podés ver para los usuarios de la consola Playstation 4 puedes transferir datos a tu consola Playstation 5 de la siguiente manera y ahí te dice con el tema de la retrocompatibilidad puedes transferir datos como el historial de juego los trofeos además la información del perfil y de los amigos acá está garantizada la retrocompatibilidad con juegos de Playstation 4 por lo menos eso es lo que publicitan bien bueno una vez que abrimos la caja nos encontramos con la consola aquí está la consola la Playstation 5 acá está en versión compactera con compactera física nos trae con estos protectores para la consola si vamos a mirar un poquito acá está la consola acá tenemos dos conectores uno un USB y un USB tipo C acá tenemos el botón físico para expulsar los discos compactos de la compactera Blu-ray 4K Ultra HD HDR eso es un gran paso que estamos dando acá y el botón de encendido y apagado el botón físico de la Playstation 5 si miramos para el costado tenemos el logo aquí de Playstation está tallado que llega hasta la consola atrás la parte de atrás con acá tenemos conectores USB además tenemos el cable LAN para conectar internet a través de cable el conector HDMI que supuestamente acá tenemos que ver tendría que ser conexión obviamente HDMI 2.1 para poder soportar los formatos 4K a 120Hz y 8K conector de cable de alimentación tenemos aquí al final de costado no encontramos más nada perfecto y ahí termina la consola vamos a ver qué más nos trae aquí en la caja en la caja el cable HDMI acá hay que ver yo soy dudoso veremos cómo se desempeña parecen muy buenos conectores de todas formas lo veo bastante finito es raro que Sony nos mande un cable que no sea compatible para poder enviar señales 8K o 4K 120Hz veremos si este cable es HDMI 2.1 es lo primero que me surge la duda de verlo pero esto solamente se puede comprobar no por prejuicios por apariencia sino probándolo sinceramente les digo yo tengo cables HDMI 2.0 que son más anchos que esto y acá acá está la clave en el tema del ancho del cable lo que te dice a ver si realmente va a soportar esa señal o no sinceramente lo tengo que decir a primera vista me genera mis dudas si este cable es HDMI 2.1 yo te digo tengo cables HDMI 2.0 que son más anchos que este bueno si miramos acá hay un cable USB de una punta y el otro lado USB tipo C que lo conectamos aquí cable de alimentación también nos trae el cable de alimentación acá dentro no hay más nada tres cosas hasta ahora material impreso donde está el manual y garantías obviamente todo esto es muy importante para después ir viéndolo material impreso y que más nos trae bueno el mando a distancia el DualSense ya no llamamos más DualShock sino que acá vamos a ver el DualSense acá está el mando a distancia de la Playstation 5 que más tenemos a ver si hay algo más si acá nos trae algo más la base la base que esto es importante de acuerdo a como la coloques este es el soporte la base que después vamos a hacer un tutorial como conectar esta base para la Playstation 5 y de esta manera todo esto que vamos a dejar acá vamos a sacar todos los paquetes los paquetes las cajas acá está todo lo que te va a traer si vos compras la Playstation 5 por lo menos acá en Argentina y creo que en todo lugar del mundo te va a traer esto que estás viendo acá consola cable USB cable HDMI cable alimentación base y soporte el DualSense y el material impreso y te trae el juego preinstalado el Astro Playroom bueno gente y de esa manera terminamos con este unboxing de la nueva consola de Playstation llegó acá y ya está para quedarse la vamos a probar la vamos a probar con un televisor obviamente 2.0 en conectividad HDMI veremos hasta donde da y vamos a ver lo que podemos hacer con un porque acá para poder aprovechar al máximo esta consola hay que pensar en otro tipo de televisor para el potenciar máximo yo de esto tengo varios videos y se los iremos hablando de a poquito bueno gente como siempre les digo cualquier comentario es bienvenido al sector correspondiente muchas gracias por prestarme atención y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau